Hola, mi nombre es Nadia Guerrero de Williams y estoy muy contenta que estés aquí con nosotras para iniciar este devocional de 30 días llamado ¿Por qué tengo que orar por mi esposo? Bienvenidas al primer día de oración y meditación por tu esposo. Me siento orgullosa de ti por estar aquí dispuesta a este tiempo de dedicación a tu matrimonio, del amor que tienes por tu esposo y tu relación con él. Dios puede hacer grandes cosas cuando con humildad estamos delante de él. Por favor, ponte cómoda. Es momento de empezar a dejarte guiar por el Espíritu Santo de Dios. Por favor, toma cada de estos días como una guía, una idea de qué y cómo orar por tu esposo. A partir de mañana solo encontrarás las oraciones con preguntas para reflexionar y enseguida la proporción bíblica que te ayudará a reforzar ese día. No te desanimes, no decaigas. A veces no veremos resultados a menos que dejemos primeramente trabajar a Dios en nuestro corazón. Porque más allá de que Dios solo quiera que tengas un firme y armonioso matrimonio, quiere tu corazón, tu voluntad. Por eso te invito hoy a que dejes toda expectativa de tu esposo en matrimonio y abras la mente, el corazón y la voluntad a los designios del Señor. Empecemos. La amistad. La amistad es un tema muy importante en el matrimonio. La amistad es saber entregarnos a nuestro esposo para que él sea nuestro confidente. Asimismo, que él sienta la libertad de poder hablar contigo, de poder contarte tus secretos, de que no tenga nunca secretos contigo, de que tenga la libertad de pedirte un consejo y de que seas escuchado mutuamente el uno por el otro. Que sea el primero al que embujas cuando se sienta mal, cuando sienta triste, cuando sienta depresión o tenga algún inconveniente. Que seas tú la primera persona en el que él pueda confiar para contarte los más íntimos secretos. Por eso es importante que seas una mujer sabia y prudente, de manera que no puedas contar las cosas que tu esposo te cuenta a ti, porque eres su mejor amiga, porque deben tener una amistad inquebrantable, porque a pesar de los buenos o malos momentos, la amistad siempre debe prevalecer dentro de tu matrimonio. Así que este es un tema muy importante cuando queremos llevar un matrimonio en obediencia. Hoy puedes pasar por momentos difíciles, donde hay una separación y donde no existe esa comunicación, pero a través de la oración Dios te va a dar la probabilidad, te va a dar la fuerza, te va a dar la valentía para poder orar sobre ese tema importante entre los dos, la verdadera amistad. Querido Señor, muchas gracias te doy por permitirme casarme con mi mejor amigo. Hoy quiero pedirte que me ayudes a realmente ser la mejor amiga para mi esposo. Enséñame a saber escucharle sin juzgarlo, a ser divertida para él, a consentirlo y sobre todo a respetarlo y honrarlo. Ayúdame a ser esa mujer que venga a su mente cuando quiera contar algo, cuando se sienta triste o cuando se le ocurra alguna locura. Enséñale a darle mi amistad sin reservas. Señor, hoy quiero convertirme en la única y mejor amiga de mi esposo. Ayúdalo a que él me vea con esos ojos, para que él me entregue su corazón de manera que yo lo pueda cuidar y a sí mismo podamos ser mutuamente. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y Amén. Después de esta pequeña oración y de esta pequeña reflexión, quedan dos preguntas que se van a hacer y que deben responderse íntimamente. En tu tiempo de oración habla con el Señor, explaya tus ideas, dile cuánto lo necesitas y dile cuánto necesitas de él para convertirte en la mejor amiga de tu esposo. ¿Qué está comunicándome Dios a mí en lo personal con este tema de la amistad? En lo práctico, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo aplicar esto a mi matrimonio y mi relación directa con mi esposo? ¿Cómo puedo demostrar amistad a mi esposo? Estas son tres preguntas que te debes responder íntimamente a ti. ¿Cómo puedes lograr que tu esposo vuelva a ser tu mejor amigo? Cuando comenzaste con él en una relación, tuvieron que haber sido amigos, tuvo que haber habido algún acercamiento de una amistad profunda. Así que vuelve a esos tiempos. Vuelve a que tu esposo sea tu mejor amigo. Siempre tenga una conversación sana y tranquila, sin peleas, sin discusiones. Trata de buscar temas en los que puedan conversar y poder volver a tener ese acercamiento. Y si hoy tú tienes un matrimonio sano, pero quieres que esa parte de tu matrimonio como la amistad sea fortalecido, ora y pídele al Señor que él pueda volver sus ojos a ti como como una amiga con la cual confiar y conversar. Vamos a terminar este tiempo de oración con el Salmo número uno. Salmo número uno. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da frutos, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio los malvados son como paja arrastrada por el viento, por eso se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Este es el Salmo número uno. Versículo bíblico para reflexionar. Primera de Samuel 18 del 1 al 4 Una vez que David y Saúl terminaron de hablar, Saúl tomó a David a su servicio y desde ese día no lo dejó volver a la casa de su padre. Jonatán, por su parte, entabló con David una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo. Tanto lo quería que hizo un pacto con él. Se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David. También le dio su túnica y aún su espada, su arco y su cinturón. Versículo del reflexión del día 1 Para terminar vamos a dar las recomendaciones finales. Recuerda tener un tiempo de oración personal con Dios, ese tiempo tuyo y especial, donde puedas hablar con él, donde puedas demostrarle cuánto lo amas y orar por tu esposo para que puedas tener un mejor matrimonio. Asimismo, tenga a mano tu diario de oración, un cuadernillo en el cual puedas anotar día a día el tema, orar el versículo de reflexión y asimismo la oración personal tuya que quieras poner para tu esposo. Lleva ese libro como una constancia o una bitácora de oración, para que al final lo puedas leer y puedas darte cuenta cuánto has avanzado. Anota las preguntas que se indican aquí y asimismo puedas resolverlas o puedas contestarlas para ti mismo, para que puedas saber a dónde te va a llevar Dios, qué es lo que te quiere decir y al final te des cuenta cuánto has avanzado. Mi nombre es Nadia Guerrero de Williams y realmente estoy contenta que estés aquí conmigo día a día orando por tu esposo. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.